El líder indígena ecuatoriano Leónidas Isa inscribió su candidatura presidencial para las elecciones del 2025. Su propuesta se define como antisistema, anticapitalista, antiimperialista y antripatriarcal y busca organizar la economía de los trabajadores y campesinos para hacerle frente a los tratados de libre comercio. Nosotros vamos a ser un candidato antisistema. No estamos de acuerdo con el sistema capitalista en el mundo que está acabando con la vida. Es el sistema capitalista el que está acabando con nuestros territorios. Es el sistema capitalista el que está acabando con la explotación entre seres humanos. Isa estuvo acompañado de su candidata a vicepresidencia, Catiusca Molina, quien mostró apoyo al proyecto político. Vamos a trabajar especialmente por los más pobres, los más vulnerables y por nuestro pueblo. Como lo dijo la compañera, coherencia, lealtad y honestidad. Leónidas Isa inscribió su candidatura presidencial en el último día de plazo establecido para hacerlo y tendrá entre sus principales rivales al presidente Daniel Novoa y a la candidata del correísmo, Luisa González.